¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Luz Marielo, es Sancheri ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué te parece este carro? ¿Y cómo te sientes hoy? Perfectamente bien, porque vamos a ir a disfrutar de un fin de día primero familia, después al patio cultural, con la cíncura que son preocupadas ¿Qué vas tú? Yo me llamo Beto, también soy del barco cultural me gusta mucho el vino y voy a ir a tomar vino al barco cultural Video reportaje por Bolivia Valle en el barco cultural ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No tengo idea No tengo idea que estás perdiendo que estás perdiendo y que te méten en esta..." ¡Gracias a Islamic State!" ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No te acerques demasiado Que tengo algunos secretos Que no te pienso acordar De un lugar que huele a beso Beso que recorre el viento Viento que lleva mi voz Y yo que nací chichara Creo que moriré cantando Hasta cuando brille el sol No te acerques demasiado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!